¿Cómo las compongo yo? Yo tuve una banda durante toda mi vida, una banda de garaje, con la que recorrimos todas las tagüaditas de Caracas, todas las grandes tarimas, todos los festivales intercolegiales, esas cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y ya llegó un punto en la carrera en la que, bueno, todos los músicos como que crecimos, unos, bueno, unos se hicieron papás, otros se fueron de viaje a estudiar y tal, y bueno, me quedé yo como que en el punto en el que tenía que definir si seguía mi carrera artística o me dedicaba a otra cosa, a mi carrera que es publicista. Claro. Hiciste una combinación entonces, eres una emprendedora musical y los conocimientos gerenciales los estás aplicando entonces a tu emprendimiento. Exacto. Yo, bueno, es muy difícil en el país como estamos ahora tomar la decisión de ser artista o de ser cantante, porque bueno, te dicen, ah, bueno, tú cantas muy bonito, pero ¿de qué vas a vivir? Entonces, lo importante es que yo encontré la manera de aclarar cómo se toma la música como un negocio y como forma de vida, y cómo ser artista y hacer que eso sea rentable para uno y poder vivir de eso, ¿no? Siempre siguiendo, o sea, siempre tratando de hacer lo que uno ama y tratar de hacer lo que tú amas, algo rentable de lo que puedas vivir y hacerte viejito, ¿no? Claro. Yo creo que para mí eso es la clave de la felicidad. De los pasos que tú hubieras realizado para construir ese emprendimiento, ¿cuáles han sido los más difíciles? ¿Cómo iniciaste el emprendimiento? ¿Cuáles han sido los más difíciles? Esto para nuestros emprendedores. Bueno, yo compongo, yo tengo muchos amigos músicos que son quienes ahorita me acompañan, he tenido mucho apoyo en ese nivel. Para mí lo más difícil ha sido porque como cualquier negocio o cualquier emprendimiento hay que hacer una inversión de dinero, tienes que estar muy claro a quién es dirigido, con quién trabajar, en qué serie, para que tengas un buen producto, porque en total eso es un producto de lo que estás viviendo, tienes que hacer buena música, tienes que saber a quién, para quién la hace. Entonces, como que orientarme en todo eso fue uno de los pasos más difíciles conseguir el capital, quizá para hacer las primeras grabaciones y todo eso, pero bueno, poco a poco se hace, no hay que ser un millonario, sino hay que ir poco a poco, hay que tener un poquito bien en claro, no necesitas todo un disco para salir y que la gente te conozca, sino que con una sola canción puedes ir abriéndote puertas y que la gente sepa quién eres y ir enseñando el producto que tienes. Excelente, después de la siguiente pausa vamos a seguir conversando con Ana Arca, quien es publicista, cantante, gerente y está llevando adelante este emprendimiento. Ya regresamos. Ahora en este bloque podemos poner el disco de ella, ¿no? Claro, pero es que ahorita nosotros siempre vamos a poner de fondo el disco, en la primera versión también, pero en esta, en esta me gustaría otra canción en vivo. Claro, porque esa que cantamos ahorita, fue el primer sencillo que yo nací, ahorita podemos lanzar este que suena. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Esto se quiere. Sí, sí, memoria, ¿verdad? Pues ya, de muy poco. Vamos a interpretar la segunda, ¿verdad? Y entonces, fíjate, yo entro, presento y te doy la indicación para que arranquen de una, con la segunda canción, y tú me vas a hablar en el segundo bloque de esta canción. Espérate ahí para borrar algo y poder grabar esto, que eso es rápido. Y corrígeme ahí las cosas que, o titubeo mío, Luis, please. Yes, sir. Yes, sir, es como se, yes, sir. ¿Y qué pasó con mi cámara? No sé, no sé. ¿Cómo funciona? No, pino. Fíjate, enchufalo. Esta pila, tranquila. La pila se enchufa. Fíjate. La primera canción la grabé con crítica, ¿viste? Sí. Y empecé, cuando empezaste, cuando empezó la entrevista, como a, ya cuando estabas casi a acabar, fue que se... Sí. Ah, pero sí se guardó. No, se guardó toda la canción completa. Y con una toma chévere, pues, salió la... Toma, Luis. Claro. Y eso está grabado así, está grabado así, con dos guitarras, o es otra cosa. Sí, está electrónica. Esa versión propia, está de pinga, está de pelado. Es como un car, re, o sea, y... Y tú ves ahí la calidad de la voz, que no necesitan mucho, están ahí arrempelados. Cero. Se graba con este mejor, Alejandro.